La Federación Peruana de Fútbol utilizará una nueva oportunidad para encontrar nuevos talentos y es que junto a una marca conocida, organizará en la Copa Milo 2015 un campeonato de fútbol dirigido a niños y niñas entre 11 y 15 años un evento que se realizará en varias ciudades del país De hecho abrimos dos categorías niños y niñas y tenemos ya 21 equipos inscritos de los cuales 11 son niños y 9 son niños, en quien Trujillo es la primera ciudad en la Copa Milo, Trujillo es una ciudad muy importante para la marca y luego estamos yendo también a Lima, Arequipa y Huancayo El campeonato inicia el sábado 16 de mayo y se jugará en el campo deportivo del Colegio San José Obrero Los equipos estarán divididos entre damas y varones Los organizadores señalaron que delegados de la federación estarán en estas fechas para observar a los menores Quienes van a estar asistiendo a los partidos para ver también a los niños participando y poder también descubrir si es que hay algún talento a quien puedan reclutar para el futuro La Copa Milo ofrece interesantes premios para los colegios ganadores, además de regalos especiales Tenemos grandes premios, los equipos ganadores tanto de niños como de niñas van a tener una clínica deportiva con Salomón Lipman, capitán del César Vallejo Así que van a poder compartir con él y aprender un poco más sobre este deporte y además se van a llevar canasta de productos y el colegio del equipo ganador se va a llevar equipo deportivo para que todo el alumnado pueda seguir practicando deporte y actividad física